¿Qué es la fundición de LoraMendis? LoraMendis se fundó hace 50 años en Vitoria y es una empresa perteneciente al grupo Mondragón. Nos dedicamos a hacer soluciones de fundición a nivel mundial tanto para manchería, moldeo vertical y service en el que damos asistencia a nuestros clientes así como repuestos. La localidad principal es en Vitoria, sin embargo, dado que nuestros clientes están a nivel global mundial, tenemos oficinas en Estados Unidos, en Alemania, en Francia, en India, en China y en Sudáfrica. Actualmente tenemos tres pilares estratégicos que son la fabricación aditiva, el proceso inorgánico y la digitalización. Uno de los principales fabricantes alemanes de automoción le planteo el reto de LoraMendis de industrializar una fabricación aditiva o, en este caso, la impresión 3D de machos de culatas inorgánicos. Teniendo en cuenta las necesidades de nuestro cliente alemán, la producción de machos mediante el método de fabricación aditiva nos permite un diseño más optimizado, de manera que se aumenta la eficiencia del motor de combustión y, por tanto, la emisión de los gases y el combustible son reducidos considerablemente. Hasta entonces, las operaciones previas a la impresión 3D requerían de unos procesos bastante tediosos. Por tanto, el reto de LoraMendis era replantear las soluciones ya existentes para poder crear una línea totalmente automatizada e integrada. Desde LoraMendis se han creado una serie de equipos y procesos que han tenido que ser desarrollados durante un tiempo y validados de manera que pudiera convertirse en una realidad el hecho de producir machos de manera automática y mediante fabricación aditiva a gran escala. Para ello, tanto en la etapa previa de desarrollo como en la implantación de la línea, LoraMendis ha contado con un equipo interdisciplinar dando soporte en todo momento a la empresa alemana. Gracias a la ayuda de BDIH Conexio, que nos puso en contacto con Technique y con otras entidades a través de otras ayudas, se ha podido llevar a cabo la realidad de tener una línea industrializada automática de impresión 3D a gran escala, totalmente funcional y pionera a nivel mundial. Por lo tanto, nos ha permitido ser una referencia. Esta estrategia de apostar por la fabricación aditiva viene en línea directamente con el compromiso que tiene LoraMendis con la industria 4.0. Actualmente, la línea industrial de LoraMendis de impresión 3D está trabajando de forma continua de lunes a domingo. Esto nos posiciona en el mercado en una realidad en la que el fabricante de automoción alemán nos avala. Esto nos abre las puertas para diferentes fabricantes de automoción a nivel mundial, viendo que se ha generado una reducción de emisiones y consumos de los vehículos.